En un artículo de Opinión en Noctiario, Rosa Díez ha vaticinado que el resto de España seguirá los pasos de Madrid y votarán en favor de la libertad. La exdiputada de UPID en el Congreso de los Diputados, ha aplaudido que los madrileños se han sido conscientes del sectarismo del gobierno de Sánchez, y sus asociados cuando insultaban a Ayuso por abrir hospitales, y por gestionar la pandemia buscando el equilibrio entre la defensa de la economía, y la protección de la salud y al sentirse personalmente apelados. No es casual que Ayuso haya sido la candidata elegida por centenares de miles de madrileños que nunca antes habían votado una papeleta con las siglas del PP. No es casual que Ayuso haya sido la candidata más votada entre los jóvenes, entre los españoles residentes en el extranjero, en los barrios predominantemente obreros, no es casual que el apoyo a Ayuso haya crecido en todas las franjas de edad, desde el 10% entre mayores de 65 años al 25% entre 25 y 44, explica Rosa Díez. Los dirigentes del triunvirato socialcomunista debieran disimular su soberbia y dejar de insultar a los madrileños. Porque los madrileños ya han demostrado en las urnas que no se amilanan ante los insultos, y que tienen memoria, dice la analista política. Rosa Díez ha acabado vaticinando el triunfo de la derecha en toda España. Los políticos de turno que decidieron mentirnos y dividirnos, que decidieron quitarnos la palabra y negarnos el derecho a decidir que lleva implícita la condición del ciudadano debieran aprender la lección. Porque hoy como hace 45 años los españoles hemos demostrado que si se nos trata como adultos, nos comportamos como adultos. Hoy como entonces, frente a quienes quieren dividirnos y confrontarnos, los madrileños han demostrado que lo único que quieren es vivir su vida, sin más mentiras y en paz. Por cierto, como desean el resto de los españoles. Al tiempo.